¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El punto en el reglamento. Con esto nos referimos a revisar el uso de signos de puntuación en reglamentos de diversas actividades deportivas. Eso suena importante, profesora. Pues esto nos permite identificar cómo se usan los signos de puntuación en un texto de este tipo para ayudarnos a interpretarlos y entenderlos de mejor manera. ¿Listas y listos? ¡Muy bien! ¡Iniciemos! El aprendizaje esperado de esta sesión es Explora y escribe reglamentos de diversas actividades deportivas. El propósito es Revisar el uso de signos de puntuación en reglamentos de actividades deportivas. Así podremos saber más sobre cómo se usan los signos de puntuación en la conformación de las reglas de actividades deportivas. Esto con la finalidad de que ustedes conozcan el porqué de cada signo de puntuación y cómo debe interpretarse en el texto. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles a tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos. Pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto. Y revisar sus apuntes. Seguramente en su trayectoria escolar han participado en distintos juegos con sus compañeros de grupo. Sí, profesora. Yo de hecho era parte del equipo de fútbol de la escuela y éramos bastante buenos. Fíjese, jugábamos contra otras escuelas en la zona y una vez llegamos hasta las semifinales de nuestro estado. Oye, qué bien. ¿Y qué tal? ¿Te sabías todas las reglas del juego? Ah, pues mire, más o menos. Al principio no. Haga de cuenta que estaba en la cascarita de mi cuadra y me puse a jugar, bueno, sin poner atención. Estaba feliz porque había anotado un gol y resultó que estaba en posición adelantada, lo que se llama un fuera de lugar. Y que nos anulan el gol. Ay, no sabe. Mis compañeros estuvieron a punto de correrme del equipo. Así que después de ese día me leía el reglamento completo. Aunque me costó bastante entenderlo. Claro, me lo imagino. Qué bueno que después de esa experiencia recurriste al reglamento. Porque efectivamente los reglamentos establecen la forma en que debe practicarse cada deporte. ¿Te parece si revisamos un video para que quede más claro? ¡Claro, profesora! ¡Adelante! Hola, amigo. Te hablé por acá porque tengo una inquietud. Hola, ¿qué sucede? Lo que pasa es que me pienso meter al equipo de voleibol y me tocó averiguar todos los reglamentos profesionales. Ya llevo una parte, pero no sé si están bien acomodados los puntos y comas. ¿Podrías ayudarme? Claro. Muéstrame dónde tienes dudas. Compartiré a pantalla un reglamento que hice. Tengo una duda en la primera regla que dice Los equipos de voleibol pueden estar constituidos desde los jugadores como máximos seis jugadores en el terreno del juego y hasta seis suplentes. Siento que falta algo, pero no sé qué es. Aquí, después de la palabra máximo, debe ir una coma que sepa para hacer una breve pausa con el fin de que el texto se entienda de la mejor manera. Oh, está bien. También tengo una duda en el párrafo tres y en la regla tres. Si el balón acaba fuera del campo de juego, se consideraría falta al equipo que tocase el último balón y se le anotará un punto al equipo contrario. Se considera fuera del campo cuando el balón toca el techo, la red, los postes, el público o a los árbitros. ¿Las comas están bien puestas? Esas comas son correctas, ya que se están listando objetos. Muchas gracias. Resolviste todas mis dudas. No hay de qué. Cuídate. Profesora, en mi experiencia personal y después de haber visto el video, pienso que los reglamentos deportivos como conjunto de reglas, normas o preceptos son muy importantes para un sano desarrollo del juego y para una convivencia armónica. Me queda muy claro que son de lo más útiles para evitar conflictos y para resolver los problemas que puedan darse al jugar. Pero la verdad es que de pronto me resultan un poco difíciles de entender. No te preocupes. Por eso, a lo largo de esta sesión, revisaremos un elemento crucial para la elaboración y comprensión de estos textos, los signos de puntuación. Comencemos por decir que los reglamentos sirven para transmitir información y tienen una serie de características comunes. Veamos algunas. El reglamento de Karate de la Federación Mundial de Karate está claramente organizado en artículos y apéndices. El primer apéndice corresponde a la terminología que se utiliza en esta disciplina deportiva. Ahí se encuentra la definición de palabras como empate, decisión, descalificación y renuncia. Este reglamento también incluye otro apéndice, en el cual se ilustran y definen los gestos y señales que el árbitro realiza durante los encuentros. Por ejemplo, la señal que hace el árbitro con movimiento de corte hacia abajo se conoce como llame y significa parar el encuentro. Otro ejemplo es tsuzukete hajime, que significa comenzar o continuar el encuentro. Al decir su tsuzukete, el árbitro extiende los brazos hacia afuera, con las palmas en dirección a los contendientes. Al decir hajime, pone rápidamente las palmas una frente a la otra, mientras da un paso atrás. ¡Qué interesante es el karate! Me gustó que en el reglamento se describe muy bien la terminología. Se entiende perfectamente. Sí, además incluye cualquier posible situación, como un encuentro inconcluso o la renuncia de algún contendiente o equipo. El apéndice de gestos y señales es el que más me gustó. Ahora que ya conocen este ejemplo, imaginen que tuvieran que hacer una adaptación para su reglamento escolar sobre un deporte. ¿Cómo utilizarían los signos de puntuación en su versión? Profesora, me llama la atención la cantidad de información que contienen los reglamentos. Así es. Los reglamentos deportivos explican cómo deben comportarse los jugadores. Pero no solo eso, sino que detallan cada una de sus particularidades y posibles escenarios. Es decir, que cubren aspectos como los uniformes y la metodología del juego. Por eso le digo, profesora, que contienen tantas cosas que a veces resultan difíciles de entender. ¿Podemos ver un ejemplo? Claro. Veamos el siguiente reglamento de voleibol que se publicó en 2016 y sigue vigente. Capítulo 1. Profesora, para entender las reglas de este juego, ¿debemos conocer todo eso? No necesariamente. Debes conocerlas de memoria. Pero sí se recomienda leerlas, aunque sea una vez, para saber dónde se encuentran. Eso te dará mayor seguridad al momento de practicar el deporte en cuestión. Sigamos revisando el reglamento. Como puedes observar, también debes conocer la altura de la red, la estructura de las bandas laterales, las antenas, los postes y otros útiles complementarios. Pero lo haremos poco a poco. ¿Ya notaste que el reglamento de voleibol tiene capítulos y apartados? Eso noto, profesora. ¿Podemos ver más? Muy bien. ¿Se habrán dado cuenta de que este reglamento de voleibol tiene distintos apartados y subtítulos para agrupar las reglas? En este caso, el primer capítulo está conformado por un primer apartado. Características del juego, que a su vez se divide en tres partes. Instalaciones, equipamiento y red y postes y valores. Parece un trabalenguas, profesora. ¿Lo podría explicar? Con mucho gusto. Podemos ir poco a poco. Es más, para ir ilustrando lo que decimos, ¿qué te parece si analizamos una de las reglas? Sí, profesora. Me parece muy bien. Me interesan particularmente las reglas para los participantes. En este caso, analicemos la regla 21 del reglamento oficial. ¿Me ayudas a leerlo? Las conductas incorrectas menores no están sujetas a sanciones. Es deber del primer árbitro prevenir a los equipos de la aproximación al nivel de sanciones. Esto se hace en dos pasos. Paso 1. Emitiendo una advertencia verbal por intermedio del capitán en juego. Paso 2. Mostrando la tarjeta amarilla a los miembros del equipo correspondiente. Esta advertencia formal no es una sanción en sí misma, sino una indicación de que el miembro del equipo, y por extensión todo el equipo, han alcanzado el nivel de sanciones para el partido. Esto se registra en la hoja del encuentro, pero no tiene consecuencias inmediatas. Profesora, ¿y cómo se logra que las reglas digan lo necesario y queden claras para todos? ¿Tiene algo que ver con los signos de puntuación? En efecto, así es. Vamos a desglosar esta regla para observar cómo se hace uso de los signos de puntuación. El título y el subtítulo no llevan punto final, ya que nunca se escribe punto tras títulos y subtítulos de libros, artículos, capítulos u obras de arte, cuando aparecen aislados y son el único texto del renglón. En el cuerpo de la regla se lee Las conductas incorrectas menores no están sujetas a sanciones. Y ahí aparece un punto y seguido. Recordemos que el punto es el signo de puntuación, cuyo uso principal es separar los enunciados que integran un párrafo. También sirve para separar gráficamente la intención de un enunciado, que no sea interrogativo o exclamativo de un párrafo o de un texto. Cabe mencionar que la palabra que sigue al punto se escribe siempre con mayúscula inicial. Se usa punto y seguido cuando el signo de puntuación se escribe para separar los enunciados que integran un párrafo. Y después de este punto y seguido sigue otra oración. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Continuemos revisando la regla. Inmediatamente después del punto y seguido se lee. Es deber del primer árbitro prevenir a los equipos de la aproximación al nivel de sanciones. Y al final aparece un punto y aparte. Eso quiere decir que el enunciado siguiente será el principio de un párrafo nuevo, ¿no, profesora? Porque el punto y aparte separa dos párrafos distintos que suelen desarrollar ideas o contenidos diferentes. Así es. Como sucede en esta regla, revisemos cómo continúa. Esto se hace en dos pasos. Paso uno. Emitiendo una advertencia verbal por intermedio del capitán del juego. Profesora, aquí veo el uso de diferentes signos de puntuación. Dos puntos y aparte, dos puntos y seguido, una coma y un punto y coma. ¡Qué buena observación! Así es. ¿Te parece si analizamos cada uno? Los dos puntos sirven para dar pie a la explicación o información que siempre esté en estrecha relación con el texto precedente. Los dos puntos se escriben pegados a la palabra o el signo que le antecede y separados por un espacio de la palabra o el signo que le sigue. La coma indica una explicación o precisión a algo dicho. En este caso, aclara que es el capitán del juego quien emite la advertencia verbal. El punto y coma indica una separación de los elementos de una enumeración. En el caso de esta regla, una separación entre el paso uno y el paso dos. ¿Y qué más dice la regla? Paso dos. Mostrando la tarjeta amarilla a los miembros del equipo correspondiente. Esta advertencia formal no es una sanción en sí misma, sino una indicación de que el miembro del equipo y por extensión todo el equipo han alcanzado el nivel de sanciones para el partido. Esto se registra en la hoja del encuentro, pero no tiene consecuencias inmediatas. Aquí veo otro signo de puntuación, profesora. La barra diagonal. ¡Uy! ¿Nos puede explicar cuándo se usa? La barra diagonal se coloca entre dos palabras e indica la existencia de dos o más opciones posibles. En este caso indica que la tarjeta puede mostrarse a un solo miembro del equipo o a varios. Es decir, que la tarjeta puede mostrarse al jugador o a los jugadores. ¿Y el paréntesis qué función cumple, profesora? Los paréntesis se usan para insertar en un enunciado una información complementaria o aclaratoria. Se escriben pegados a la primera y a la última palabra del periodo que enmarcan y separados por un espacio de las palabras que los preceden o los siguen. En este caso aparecen aclarando que aunque la tarjeta amarilla se muestra a un solo jugador, aplica para todo el equipo. Por eso aparece entre paréntesis y por extensión todo el equipo. ¿Podemos ver otro ejemplo? Por supuesto. Veamos la siguiente regla. 21.6. Resumen de faltas de conducta y uso de tarjeta. Amonestación. No es sanción. Guión largo. Paso 1. Advertencia verbal. Paso 2. Se muestra tarjeta amarilla. Castigo. Es sanción. Guión largo. Se muestra tarjeta roja. Expulsión. Es sanción. Guión largo. Se muestran las tarjetas roja y amarilla juntas. Descalificación. Es sanción. Guión largo. Se muestran las tarjetas roja y amarilla separadas. En el ejemplo que acabamos de ver, pudimos darnos cuenta que en la regla se hace uso del guión largo. ¿Nos puede explicar por qué? Sin duda, pero no es un guión largo, sino un signo de puntuación representado por un trazo horizontal llamado raya. Su longitud es mayor que la del guión corto, el que utilizamos para separar palabras y no debe confundirse. Este signo de puntuación sirve para introducir cada uno de los elementos de una relación, los cuales se escriben en líneas independientes. Aquí, por ejemplo, se utiliza para introducir cada uno de los pasos y los castigos para cada falta. Sí, sí, sí. Y pude notar que hay un espacio en blanco entre la raya y el texto que sigue. Así es. A la hora de puntuar cuando los elementos que se relacionan son simples, como ocurre en nuestro ejemplo, no se necesita usar ni coma, ni punto y coma entre los elementos. Uy, gracias, profesora. No conocía ese signo de la raya. Ahora ya sé cómo usar. En esta regla aparece también el signo de los dos puntos y seguido. Vamos a verlo y recordar cómo se usa. Amonestación no es sanción. Guión largo. Paso uno, dos puntos. Advertencia verbal. Paso dos, dos puntos. Se muestra tarjeta amarilla. Ay, me parece bien. El signo de los dos puntos representa una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. Así es. Los dos puntos detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, que siempre está en estrecha relación con el texto anterior. En este caso, en la regla, se usan después de cada uno de los números que indican los pasos de amonestación en un juego de voleibol. Noto además que estos dos puntos se escriben pegados a la palabra o el signo que los antecede y separados por un espacio de la palabra o el signo que los sigue. Me da gusto que lo notaras, Enrique. Estás en lo correcto. Así es como se debe usar este signo de puntuación. Sigamos. Como podemos observar, en esta regla se hace uso de los dos puntos para enfatizar. Lo que sigue a continuación. En este caso, la diferencia entre castigo, expulsión y descalificación. Profesora, creo que hasta este momento no me había puesto a pensar por qué se utiliza cada uno de los signos de puntuación y lo que significan en la redacción de las reglas. Qué bueno que tuviste la oportunidad de realizar esta reflexión. Ahora es momento de poner en práctica lo que aprendimos. ¿Qué te parece si presentamos el reto final? Pues no se diga más. ¿Listas y listos? ¡Adelante con el reto final! Seguramente te gustaría practicar algún deporte o disfrutas viendo atletismo, natación, gimnasia, básquetbol, voleibol playero, arquería, boxeo o taekwondo. El reto de hoy es revisar los signos de puntuación del reglamento de la disciplina que más te interese conocer. Una vez que hayas revisado el reglamento, llena un cuadro como el que se ve aquí, con los distintos signos de puntuación que encuentras. ¡Manos a la obra! Les invito a seguir con atención al reto y escribir en su cuaderno de apuntes. El aprendizaje esperado de esta sesión fue Explora y escribe reglamentos de diversas actividades deportivas. Y trabajamos específicamente sobre el propósito de revisar el uso de signos de puntuación en reglamentos de actividades deportivas, puesto que su uso e interpretación correctos son fundamentales para entender las reglas y particularidades de un deporte. Espero que con esta sesión ya tengan suficientes elementos para revisar cualquier reglamento deportivo. Para comprobarlo, pueden revisar las sugerencias que aparecen en su libro de texto de lengua materna. Esto les ayudará a ejercitar aún más sus habilidades de ortografía y puntuación convencionales. Muy buena propuesta. Hagamos una lista de los reglamentos que nos interesa explorar y busquemos los signos de puntuación. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre el punto en el reglamento. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx. ¡Gracias!